Estamos reunidos con la gobernadora y hemos tratado montones de temas, la verdad que nos atendió mucho tiempo, pudimos explayarnos en muchas necesidades que teníamos para comentar, pero bueno, tenemos los más importantes de ese momento que tienen que ver con la cooperativa, son la demanda que estamos recibiendo de empresas que se quieren instalar este año y que demandan muchísima energía, mucho más de lo que es una empresa estándar, son una especie de data centers que consumen mucha energía arriba de varios megavatios y eso motiva también que sea necesario incorporar máquinas porque lógicamente la cooperativa, así como la ADP y toda la provincia, venimos viendo permanentemente la demanda que se va a generar el año siguiente y el siguiente, pero es una demanda vegetativa, un aumento industrial lógico y esto es un escalón de una necesidad que no estaba previsto para nada y que en este momento tenemos que tratar de resolverla para el beneficio de la provincia y tener empresas que puedan desarrollarse por acá. ¿Cuáles serían estas empresas? Por lo menos dos son las que están viendo ahora que requieren de poner mucha energía en juego por el hecho de que son transacciones que se producen en servidores, esos servidores toman mucha energía para hacerlo, generan calor también, por eso es necesario que estas empresas se asienten en zonas con el clima como el que tenemos acá en la provincia y ambas empresas están pidiendo algo similar, estamos hablando de unos pedidos iniciales de cerca de 2 megavatios y así ir creciendo hasta casi 10 megavatios cada uno, hay que tener idea, para tener una idea de lo que esto significa hay que saber lo que la ciudad demanda, la ciudad hoy en Río Grande tenemos una demanda pico de 48 megavatios, no llega a 50 megavatios, imagínense que un aumento de 20 megavatios implica casi un 40% del consumo de la ciudad, es como si los hubiera crecido 40%, es una cosa que realmente es una magnitud muy importante y por lo tanto nosotros estamos viendo cómo poder por lo menos arrancar con estas empresas su producción, lo que tienen que hacer y ver cómo en el menor tiempo posible tenemos la capacidad de poder incrementar nuestra planta de generación para poder satisfacer la necesidad que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!